La verdad es que quedó hermosa, es la primera etapa de cuatro, como contábamos, ni bien hacíamos la inauguración. En realidad la idea es, como teníamos que acomodar nuestro quirófano para que sea aprobado por ruge presa, se nos fueron exigiendo una serie de cosas que nos hicieron modificar la verdad que gran parte del hospital. En primer lugar, mover la sala de mujeres a esta que es nueva, que está con todas las comodidades, impecable, pero donde era la sala de mujeres, ahora se comienza, hoy mismo si es posible, a hacerse lo que va a ser la enfermería nueva y la guardia nueva, que le va a brindar mucha comodidad a la gente que venga a atenderse por la guardia. Y luego se trasladará a lo que es odontología donde era la enfermería anteriormente, para así poder utilizar el quirófano, que hay que entender que hoy en día requiere un ingreso por un lado, un oficio sucio, una salida por otro, cosas que antes no se exigían desde el punto de vista de edilicio y ahora si no se hace no se puede habilitar nuestro quirófano. Así que es la primera etapa y es donde hemos dejado, después de tantas preguntas sobre el FOB, gran parte del FOB del año pasado, casi entero, ¿no es cierto, Néstor? Que es una modificación de una sala que realmente vamos a usar todos. Bien, como lo decíamos días pasados, ¿no? Esta forma parte de una de las cuatro etapas de trabajo dentro del centro de salud y queríamos que nos comentaras, que nos recuerdes cuáles van a ser las siguientes. Sí, bueno, era lo que explicaba recién, digamos, hay que modificar la guardia nueva, luego trasladar odontología y terminar con el quirófano. Son esas tres etapas que nos quedan, independientemente de todas las mejoras que se van haciendo. O sea, cuando hablamos de hacer, por ejemplo, ahora en la próxima etapa lo que es enfermería y guardia, también se va a hacer un baño adaptado que nos hacía falta que tenga mayor acceso a la gente por adelante. Cuando decimos adaptados, después se puede entrar con una silla de ruedas, tenemos por ahí baños que es imposible y más que todo estando en un hospital. Y luego hacer, bueno, cuando hacemos la enfermería vamos a agregar una sala donde se va a hacer esterilización, hasta ahora no teníamos un lugar específico para eso exclusivamente y trasladaremos odontología con todos los cuidados para luego terminar nuestro quirófano. Hay que tener en cuenta que estas cosas cuestan mucho dinero, pero si no, no se logran las aprobaciones de la RUGEPRESA, que en definitiva es el organismo provincial que autoriza estos cambios, o sea que nos da el ok para que funcione el hospital, también en ese caso el hogar de anciano. Entonces uno tiene que cumplir con esta normativa porque si no, no tienen la autorización para hacer cirugía o, bueno, la tarea que quiere hacer, ¿no? Charlando recién con el doctor, el director, bueno, nos decía que esto, bien, llegó su tiempo, tiene su fruto, vemos algo muy moderno, se trató ya de una nueva instalación. Ahora, bueno, resta el traslado de las, como recién usted mencionó, pero eso ya no es un tiempo tan minucioso, sino que va a ser un poquito más rápido, ¿no? No, totalmente, aparte tenemos que iniciar con la modificación de la, con la guardia y con la enfermería cuanto antes, la verdad, hoy mismo si fuera posible, así que depende mucho también de los albañiles quienes están encargados, del tiempo también, que es un detalle siempre a tener en cuenta en estos últimos días que se ha puesto bastante difícil, así que, bueno, la idea es no parar, digamos, que se termine esto y se comience instantáneamente con lo otro. ¿Qué costo tiene esta obra, Fede? Bueno, el costo específico está rondando, si no me equivoco, los 800.000 pesos en total, va a haber una, digo, estoy hablando de las modificaciones totales del hospital, pero creemos que van a superar el millón de pesos porque esto va cambiando mucho, entienden que la obra se va extendiendo en el tiempo y van cambiando muchas veces los precios, pero va a ser una obra total de más de un millón de pesos en total, ¿no es cierto? Veíamos la cara de alegría, de satisfacción, de decir, bueno, trabajo cumplido, o al menos este de la primera etapa, porque como bien decíamos, faltan algunos pasos de todo el equipo de trabajo, no solamente del equipo de trabajo municipal, sino también del centro de salud, y lo vemos muy atentas las chicas, sobre todo las enfermeras que están, y que son ellas el nexo entre el profesional y el paciente, y sabemos que realmente valen y mucho, siempre son ellas las que se llevan las salutaciones de todos aquellos que lamentablemente tienen que pasar por estas camas, ¿no? Sí, a ver, acá hay un equipo de gente, o sea, todos lo sienten como propio esto, y es lógico que sea así, no solo porque es del pueblo, sino porque también los que trabajan acá, así como por ahí les toca trabajar con alguna cuestión o con alguna cosa que no está del todo bien, digamos, y cuesta, hay que remontarlo, con algo que está viejo, con algún baño que está viejo, esta vez que les toca hacerlo en algo nuevo, también lo sienten propio, porque han ayudado que se haga. Cuando uno construye esto, imagínense lo que se genera, el problema que se genera para atender a la gente normalmente, ni les cuento ahora cuando entremos en la guardia, y después el quirófano que está en el centro del hospital, genera inconveniente, y cuando uno lo ve terminado, creo que eso también les da la misma sensación que a nosotros, de alegría, de tener una sala nueva, de que se va a disfrutar, de que le toque estar internado, que no es algo amable, digamos, en general, bueno, sea en un lugar lindo, con televisión, con aire acondicionado, con calefacción, con un baño nuevo, digamos, bueno, que facilita muchísimo ese momento complicado que uno está pasando. Fede, ¿qué capacidad va a tener? ¿Para cuántas mujeres van a poder alojar? Bueno, esta tiene una capacidad de uno, dos, tres, cuatro, cinco, cinco. Y después, bueno, están las salas privadas, obviamente, digamos, pero es la misma capacidad que teníamos antes. La verdad que creo que cumple, por lo menos, en general es muy difícil que tengamos el hospital totalmente lleno, por suerte, pero cumple totalmente nuestras necesidades, digamos, no es que nos queremos ni corto ni nada, sino que, en casualidad, creo que lo cumple ampliamente. Recién, bueno, explicó que esto corresponde al ingreso que tiene por el cobro de impuestos municipales. Entre otras cosas, ¿no? A eso justamente quería referirme. Si nosotros aplicamos... ¿Puede ser eso? Otro aporte. No, aplicamos el FOPA a esto, que era el Fondo de Obras Públicas, porque nos parecía una obra que nos afecta, que nos incluye a todos. Obviamente que no salen mujeres, ¿no? No vamos a venir los hombres acá, pero nos afecta a todos. O sea, la verdad que son cosas que todos tenemos a disposición para usar. Como es la salud, este hospital cada día funciona mejor, por la gente que trabaja en él, obviamente, pero también de nuestro lado hemos hecho nuestro aporte, haciéndolo absolutamente gratuito, solo con el cobro de la obra social. Y la verdad que eso ha venido a dar una solución importante, porque siempre quien menos tiene se le complica más, etc. Y esto, en realidad, en vez de ser una habitación privada, es una habitación común, digamos, que tendría que ser la más común de las habitaciones. Bueno, la hicimos totalmente nueva y linda para que la disfruten absolutamente todos. Bien, como decíamos, ¿no? Creo que todos estamos de acuerdo. Era un tema de campaña, era un tema que se trabajó durante todo este tiempo de gestión. Y es un tema que va a seguir dándonos que hablar felizmente, ¿no? Lo digo por el vecino, que menos recursos tiene, por todos que en algún momento hemos pasado por aquí. Y, bueno, no quería dejar de destacar eso, ¿no? El personal, a los profesionales, a los camilleros, y a todos los que, en definitiva, son los que le dan vida al centro de salud. Sí, independientemente de lo que uno diga en campaña, en realidad uno lo hace porque entiende qué es lo que hay que hacer, digamos. En realidad en el hospital se le dio una importancia desde el primer momento, digamos, cuando tratamos de equiparlo de algunos elementos, como siempre decíamos el ecógrafo, el equipo de rayos, esterilizadora, no sé, cosas que nos parecían súper urgentes y tratamos de ocuparnos de esto. Lo que pasa es que hay cosas que llevan tiempo, digamos. Uno tendría ganas de hacer una cirugía hoy mismo, pero si no está habilitado por un jefe de ese quirófano, no es lo correcto. A pesar de que muchas veces nos toca, vale, les toca a los médicos y enfermeras atender urgencias, y ante una urgencia uno tiene que hacer, evidentemente, lo que puede con lo que tiene, pero queremos dotarlo de todos los elementos para que, bueno, se les sea más fácil de accionar, ¿no? O sea, la verdad que todos venimos a este hospital que tenemos un problema porque en Levalle no tenemos lugares privados que... No tenemos clínicas privadas, como tuvimos en otro momento, como existen en otras ciudades. La verdad que es el único lugar donde nos pueden atender, independientemente de un consultorio médico particular, ¿no es cierto? Así que lo queremos tener lindo porque esto realmente nos incluye y nos afecta a todos. Y por supuesto también, con esta mi última pregunta, menos de mi parte, estamos a la par de un hospital regional como es el Ramón J. Cárcano, ¿no? Estamos trabajando para eso. Yo no sé si hay que medirlo de esa manera, la verdad que yo no soy médico, por ahí no sé bien cómo es la comparativa. Yo sé que estamos bastante bien y que venimos mejorando, y la verdad que nos han felicitado varios lugares y charlando un poquito con los médicos veo que estamos bien, digamos. No sé cómo es la comparativa, la verdad, porque por ahí a lo mejor digo algo que no es correcto, pero creo que venimos bastante bien y está re lindo, así que hay que aprovecharlo porque, bueno, es cierto que por ahí cada vez tenemos alguna cosita más que nos ayuda por ahí a no solo no irnos a nuestro pueblo, sino que nos atiendan ante una urgencia, ¿no? Claro. Bueno, a raíz de estos cambios y el traslado de otros servicios se va a ver también un poco descomprimido la parte de salas de espera, porque cuando venían profesionales, gente a la guardia, por ahí se ve que queda un poquito chico el lugar. Bueno, hay que tener en cuenta que la modificación esta que incluye la guardia, la verdad que creo que los médicos y enfermeras lo van a recibir muy bien porque a todos los que nos ha tocado venir sabemos que muchas veces cuando venimos a la guardia estamos pegados a donde están trabajando los médicos y enfermeras, y si bien uno tiene ganas de acompañar al familiar, es cierto que eso molesta porque ellos están haciendo su trabajo, ¿no? Así que tener un ingreso por el frente y una guardia específica con distintos box, digamos, o espacios para atender a más de una persona al mismo tiempo y que esto sea independiente en realidad donde está la gente esperando, creo que va a facilitar bastante. Porque, insisto con esto, uno viene con un problema y quiere estar ahí cerca, pero es cierto que el médico está haciendo su trabajo, el enfermero está haciendo su trabajo, ¿no? Así que creo que va a facilitar muchísimo lo de la guardia, una guardia más amplia, una enfermería un poco más cómoda, todo en un mismo lugar, más al estilo como son los grandes hospitales en las ciudades, ¿no? Y bueno, en definitiva, llegar a la escuela a tener un otro quirófano que sea útil para cualquier tipo de cirugía que se pueda hacer con el pueblo, ¿no?